Medina Azahara, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco Conjunto Arqueológico Medina Azahara en Córdoba. Madero Cubero 9 Comentarios Ver comentarios El Conjunto Arqueológico Español de Medina Azahara, ubicado en Córdoba, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Urgent la Ciudad Califal de Medina Azahara. Felicidades, HTTPS colon slash slash t dot co slash F4RHQQ60ZN. Hoy es un gran día para cordoboy. La leyenda afirma que Abderraman la edificó en honor a su mujer favorita, Azahara. Pero los estudios históricos más recientes apuntan a motivos puramente políticos, de mostrar su poderío frente al califato instalado entonces en Bagdad por la dinastía de los Abásidas, que a mitad del siglo VIII habían masacrado a sus antepasados, los califas o meyas de Damasco. La ciudad, amurallada, fue levantada en un alto sobre tres terrazas escalonadas. Se encuentra a ocho kilómetros de Córdoba y su célebre mezquita fue convertida luego en catedral tras la reconquista cristiana. Sirvió de residencia a la corte, que allí celebraba fastuosas ceremonias y recepciones de embajadores de otros reinos, y albergaba funciones administrativas, viviendas y jardines. En su edificación, que duró cuatro décadas, no se ahorraron lujos, a la vista del abundante uso de mármol y las ricas decoraciones, como los omnipresentes motivos vegetales y geométricos o los arcos de herradura de color rojo y blanco. Hasta la capital de Bahrein se han desplazado como parte de la delegación andaluza, entre otras autoridades, el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz. Por su parte, en el propio conjunto arqueológico cordobés se han dado cita en la mañana de este domingo, para presenciar la retransmisión de la decisión de la Unesco, las consejeras andaluzas de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y Salud, Marina Álvarez, así como el presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, entre otras autoridades. Con la de Medina a Zahara, Andalucía contará con trece declaraciones del patrimonio, de las que nueve son de patrimonio mundial, en concreto, la Mezquita de Córdoba, Al Alhambra y Generalife de Granada, la Catedral, el Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla, el Parque Nacional de Doñana. El Albaicín de Granada, Ampliación de la Alhambra, el Centro Histórico de Córdoba, Ampliación de la Mezquita, el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, Jaén, y el sitio de los Dólmenes de Antequera, Málaga. A ellas se suman tres más de patrimonio cultural y material, que son el flamenco, la revitalización del saber tradicional de la tal artesanal en Morón de la Frontera y la fiesta de los Patios de Córdoba. Son dos los únicos bienes que España ha conseguido proponer para patrimonio mundial en los seis últimos años, y los dos son andaluces, el sitio de los Dólmenes de Antequera, Málaga, y, este año, la ciudad califal de Medina Azahara, Córdoba. Además, al conseguir Medina Azahara el reconocimiento, Córdoba se convierte en la única ciudad en el mundo con cuatro declaraciones de patrimonio, te puede interesar relacionados.